Pulpa San Natural Pulpa San Natural después de 3 años evolucionó. Acompáñenme y les comparto cómo este proyecto familiar ha crecido. Ya contamos con un local como punto de venta. También hemos crecido en cuanto a nuestra variedad de productos. Hoy en día ya contamos con 18 clases de pulpa completamente natural. En este momento nuestras pulpas ya han llegado hasta Restrepo, Villavicencio, Acacias, Guamal, Granada, Cubarral. También usamos nuestras redes sociales que ha sido un punto fuerte para nosotros porque a través de videos, a través de publicaciones de nuestro producto llegan nuestros clientes. Pulpa San Natural también ha implementado un nuevo producto que es batidos saludables. Contamos con paquetes para los 7 días para que las personas cuiden su salud. Ya encuentran a Pulpa San Natural en el directorio comercial de la Gobernación del Meta y también en nuestras redes sociales como Pulpa San Natural en Facebook, Instagram y en TikTok.